Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta tiene que ver con la marca Jaguar, bueno como sabemos la marca Jaguar ha lanzado para el festival de Goodwood festival que en estos momentos ya debe estar terminando allá en Inglaterra ha lanzado el Jaguar XESB Project 8 y es la berlina más extrema del momento y ya está suelta porque como sabemos esto se lo estaba reservando el fabricante inglés el fabricante inglés quiero decir Jaguar para el festival de Goodwood y bueno ya debe haberse presentado este modelo para este fin de semana y uno de sus proyectos más ambiciosos fue este, el XESB Project 8 y se preguntarían, es una berlina a media de con 600 caballos de potencia bueno exactamente es así y está justo delante de nosotros bueno espero que sea un éxito de venta este modelo y bueno con esto me despido, adiós camifracha